...hablaremos hoy con David González Antón... ...técnico de campo en Rivera del Duero... ...David conoce de cerca las necesidades de los viticultores... ...en esta comarca. Vuestro catálogo de arcensa para el tema del viñedo... ...es un catálogo completo... ...empezando desde el principio del cultivo... ...el abonado, que es importante... ...el controlar las malas hierbas... ...el tema de fungicidas por antioidios, mildius y demás... ...y el tema de micronutrientes que siempre viene bien... ...a la hora de tener unas cepas equilibradas. Para comenzar hablando de enfermedades... ...vamos a hablar de la principal de esta zona... ...que es el oidio... ...¿qué os parece como solución nuestro triazol centinela? Es un producto muy bueno... ...que nosotros lo utilizamos desde el brote de la cepa... ...y hemos utilizado flecha... ...para ir compaginando los tratamientos con centinela... ...por no abusar de él... ...para que luego realmente... ...cuando tenemos el problema... ...sea la solución perfecta... ...para poder controlar el oidio en esta zona de ribera... ...que es endémico por sí. Este año la meteorología adversa... ...ha conseguido, ha provocado... ...aparición de manchas de mildio aquí en ribera... ...desde Ascenza, nuestra tradicional gama de productos... ...a base de Dimetomor, la familia Spirit... ...este año hemos incluido... ...un nuevo producto, una nueva familia... ...que es Adlet F... ...¿lo habéis utilizado? Hemos utilizado la familia Adlet... ...y oye, es un producto muy bueno... ...que nos ha hecho su servicio... ...porque este año, la verdad que la presión de mildio... ...ha sobrepasado las cosas normales aquí en ribera... ...que igual con un tratamiento o dos... ...pasaríamos la campaña... ...pero este año, algunos vamos por el tercero o el cuarto... ...y además es un producto... ...que a la gente le está gustando... ...por el tema de la formulación... ...y funciona muy bien para mí... ...en el tema de herbicida... ...para controlar la hierba que nos queda en los líneos... ...es lo que es entre cepa y cepa... ...sí, utilizamos el campo green... ...como herbicida para controlar la hierba... ...que en ese momento está nacida... ...utilizamos register para evitar... ...que nos siga saliendo hierba... ...también solemos utilizar el Moicán Energy... ...o Moicán 50... ...en mezcla con el campo green lógicamente... ...porque cuando se va a aplicar los herbicidas... ...residuales que llamamos aquí... ...siempre hay alguna hierba afuera... ...y entonces hay que controlarla también". Tú decides Ascensa... ...porque eres imparable.